¡Fax like a dog! Luis Alfredo Ramos hablará hoy en 360 de su propuesta política, del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, de las acusaciones que lo señalan de reunirse con Paras y hasta de San Andrés. Hoy Luis Alfredo Ramos habla en 360. Y el segundo tema en el debate de la noche será sobre el caos que se ha apoderado de Egipto luego de los operativos policiales para desalojar los campamentos de partidarios del derrocado presidente Mohamed Morsi y de miembros de la hermandad musulmana, que provocó la matanza de 678 islamistas y dejó heridas a más de 3.325 personas. La violencia deja al mayor país árabe cada vez más cerca de una guerra civil, una situación que podría desestabilizar aún más y polarizar la región. El gobierno militar decretó el estado de emergencia mientras el mundo entero le recrimina el abuso de fuerza y las masacres cometidas por los militares. ¿Qué viene para Egipto y para la controvertida hermandad musulmana? Hoy debate en 360 y de inmediato los dejo con la entrevista con Luis Alfredo Ramos. Luis Alfredo Ramos Bienvenido a 360 grados ya esta entrevista especial que vamos a tener con el precandidato del Centro Democrático, Luis Alfredo Ramos. Doctor Ramos, qué placer tenerlo y un gusto que haya aceptado esta invitación. Muchas gracias por la invitación, Hassan. Complacido estar en este programa que están vistos en el país. Mire, muchos temas, pero empecemos por lo puntual. ¿Por qué se demoró tanto en definirse y meterse de lleno ya en el Centro Democrático? Bueno, porque esperaba las reglas de juego. ¿Cómo es que iba a escoger el candidato? Bueno, entonces había distintos sistemas, se hablaba de distintos sistemas. Y dije, el día que me den el sistema, entonces yo entro a la lucha. Cuando decidieron que era, por consulta popular, dije, ahí es. ¿Eso le gustó? Eso me gustó, porque legitima mucho una consulta donde va a ir mucha gente porque es el día de las elecciones del Congreso. ¿Qué tanto generó esos roces? Y se lo pregunto por razones obvias. Usted es un hombre que viene con caudal electoral. Muchos dicen, y nadie desconoce las grandes virtudes que tienen los demás precandidatos. Pero usted es un hombre que tiene votos. ¿Eso ha generado roces? No, no. Yo creo que cada uno de los candidatos veía que era lo que más le favorecía, seguramente. Pero creo que lo más democrático era la consulta popular. Pero en realidad no creo mayor roce. ¿Y cómo ve dentro de esos candidatos? Tiene que haber alguno que usted dice, esta es mi competencia directa. ¿A cuál ve? ¿Con cuál se ve enfrentado? No, yo creo que Francisco Santos y Óscar Iván son personas que tienen mucha representatividad. Y sin desconocer a Carlos Holmes, que es un gran dirigente. ¿Están todos recorriendo el país mancomunadamente como centro democrático o son campañas independientes? Muchas veces, la mayoría de las veces las hemos estado haciendo en equipo. Todos acompañando, inclusive con el presidente Uribe. Y a veces ya, cada uno individualmente visitando sus regiones y formando sus grupos de trabajo. ¿Quién lo impulsó más? ¿El presidente Uribe le dijo...? El presidente Uribe me estaba diciendo desde hace unos meses, bueno, de Alfredo, ¿cuándo se va a avanzar? Bueno, definamos las reglas de juego. Yo siempre he estado muy cercano al presidente Uribe. Porque recuerde, Hassan, que el presidente Uribe fue la primera persona que me apoyó para la alcaldía de Medellín exactamente hace 20 años. El presidente Uribe ha ocupado todos los cargos, es decir, ha pasado por todo, desde la asamblea, alcaldía, gobernación, senado, campo... La secretaría de Hacienda y la... Ahora, si lo miramos en una perspectiva, no solamente es el tema de las presidenciales, es una campaña que se está jugando todo en el legislativo. ¿Cómo ve usted desde el centro democrático lo que están haciendo y esas curules a las que aspiran? Con mucho optimismo, porque la forma como nos reciben en todo el país, el presidente Uribe, que tiene una atracción enorme, la gente le sale en todas partes con mucho fervor, con mucho entusiasmo. Entonces, somos muy optimistas de que la lista de Senado que encabezará el presidente Uribe... O sea, ¿él que encabeza? Sí, señor. O sea, ¿es una informa alguna de decir que va al final, que...? Ah, sí, no, que va en el renglón 40, no, no, no. En cabeza. En cabeza, la lista. Y eso será una garantía para alcanzar lo que nos hemos propuesto, que sea 30 senadores. ¿No es una cifra muy optimista? No, son 3 millones de votos y creemos que somos capaces de alcanzarlos por todo lo que hemos visto en el país. Usted es un hombre muy serio y no se va a lanzar a las presidenciales si no ve que tiene opciones, pero siendo también como la crítica frente a lo que significa que esté Francisco Santos en el centro democrático y diga, esto puede terminar Santos contra Santos, ¿qué opina usted de esa visión del país? Bueno, eso tiene sus bemoles, eso tiene, daría lugar a mucha crítica, pero si la democracia es así, si en el centro democrático se llega a tomar esa decisión popularmente, pues bueno, el candidato que se haya escogido. ¿Usted ve al presidente yendo por la reelección? Yo veo al presidente Santos por la reelección. Absolutamente, todos los movimientos que ha hecho, todas las medidas, todas las acciones están dirigidas a la reelección. ¿Inclusive con los antecedentes, digamos, de que Germán Vargas Lleras ya haya salido y está en Fundación Buen Gobierno, no le da a usted el tinte de que pronto termina siendo Vargas el candidato? Puede llegar a ser una opción en caso de que el presidente Santos tome una decisión diferente, pero el presidente Santos tiene hasta el 24 de noviembre para decirle al país si acepta o no la candidatura, porque de ahí en adelante viene la ley de garantías. Entonces, esperemos qué pasa, cómo evoluciona el país y sobre todo cómo evolucionan esos acuerdos que se están haciendo en La Habana, que van a tener de todas maneras influencia. Mire, en este momento cuando ya se definió, cuando usted ya definió y dijo, mire, yo me voy como precandidato del centro democrático, inmediatamente sale información referente a si usted se reunió o no con paramilitares. Usted se reunió con los paras al FEMI. Claro, en la época, hace nueve años, en la época en que estaba todo el proceso de desmovilización, más de cien senadores y representantes escuchamos a los grupos ilegales manifestar cuáles eran sus preocupaciones. ¿Cómo iban a socializar ese tema? De modo que ese no es ningún misterio. El misterio sí es porque el mismo día que el presidente Uribe anunció mi precandidatura, ese mismo día, y a la misma hora, entonces empezaba a decir que por qué había reunido. No, se reunió mucha gente y muchos senadores, muchos representantes, muchos... ¿A usted le preocupa que con eso, digamos, lo que quieran es buscar, como ya hay condenas, digamos, contra ex senadores, que con esos mismos fallos busquen inhabilitarlos, eh? Pero no, no creo que inhabilitarme, hacer un escándalo, que no da para más, pero sí se proponen enlodar una campaña que apenas inicia, es decir, el mismo día. O sea, que eso es lo que buscaban. Bueno, cuando hablamos de lo que está pasando en la campaña política en este momento, no se puede desconocer que una de las grandes críticas que le hacen al gobierno pasado, al gobierno del expresidente Uribe, es el tema de los paramilitares, la desmovilización y demás. Ahora se está negociando con las FARC en La Habana. ¿Usted cómo ve ese proceso? Yo creo que el país tiene que tratar de desmovilizar todos los grupos al margen de la ley, pero sin entregarles el país, sin que pongan condiciones, como lo que está pasando en La Habana, que todos los días viene una condición más. Los paramilitares se desmovilizaron, pero están pagando cárcel de otros extraditados. ¿Usted le crea a las FARC en este momento? Yo tengo mucha desconfianza con las FARC porque han engañado todos los gobiernos anteriores, desde Belisario, pasando por el presidente Barco. A César Gaviria no le aceptaron entrar al proceso que en su momento se hizo. ¿Es decir, estar engañando al presidente Santos en ese momento? Yo creo que están aprovechándose del momento y creo que es un grave error, y creo que es un grave error negociar con terroristas que le ponen al país condiciones, que dicen cero cárcel, tenemos que ir al Congreso, que se quieren quedar con zonas de reserva campesina donde ellos han tenido la incidencia, pero a través de las armas de los fusiles. Yo creo que ese es un tema muy preocupante para la... Usted menciona zonas de reserva campesina. ¿Cómo vio la crisis del Catatumbo? ¿Lo que ha pasado en el Catatumbo? ¿Lo que eso ha significado para el gobierno? Yo creo que en el Catatumbo ha faltado atención del Estado, no hay duda. Creo que falta inversión, creo que ha faltado infraestructura, que es fundamental, y creo que ha faltado programas de educación y, en alguna forma, programas de empleo para la región. Pero es una zona afectada por el narcotráfico. Es una zona afectada por los cultivos ilícitos. ¿Esas protestas, en su opinión, son infiltradas por las FARC? No me queda la menor duda. Las FARC hacen ese tipo de manifestaciones para mostrar su fortaleza mientras están dialogando. Es otro de los sistemas para negociar. Mire, el presidente ha dicho, inicialmente dijo que esto iba a ser seis meses de negociación. Ya estamos hablando de noviembre, y ya dice él, en noviembre defino si sí o si no, pero no se le puede poner un tiempo límite a esto. Es decir, que eso va a parar el próximo año. Hagamos de cuenta que usted va a las presidenciales. Si usted gana en el Centro Democrático esa aspiración, y tiene que enfrentarse en un hipotético con el presidente Santos, ¿usted mantiene el proceso de paz y hasta si en esa fecha no se ha firmado? Yo, solo si ellos entregan las armas y si no ponen las condiciones gravosas que son inaceptables. Pero eso no lo van a hacer. Todo indica que no lo van a hacer. En ese caso sería decirles no seguimos con el proceso. Hassan, todo lo que indica es que el gobierno de alguna forma va a firmar algún acuerdo para no quedar mal en todo lo que ha hecho, porque esto no viene de las negociaciones que se han hecho este año, desde el año anterior, sino que vienen desde el mismo principio del gobierno, desde el comienzo del gobierno del presidente. Claro, claramente lo que no se conoce de la agenda puede ser un proceso que lleva más de dos años. Así es. Entonces lo que vamos a ver es hasta dónde llega el gobierno, qué firma y qué cede. Otra cosa es que el país lo acepte. Tengo la certeza de que el país no aceptará que haya cero cárcel para quienes han cometido delitos de lesa humanidad. El tema de refrendarlo, las FARC han hablado de una constituyente. El gobierno les ha dicho tajantemente no a la constituyente. ¿Usted cómo ve entonces el tema de la refrendación? Yo creo que la única forma será que el gobierno presente un referendo en el que punto por punto los colombianos nos manifesten. Lo que se está discutiendo, es decir, los cinco puntos que están allá, te lo entiendo, o mucho más específico. No, no puedes, uno por uno, no puede haber puntos generales. Aprobamos lo que se discutió allí en materia agraria. No, 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 un momentico. La gente, el colombiano, el raso, tiene que saber en qué punto hay acuerdo, en qué se cedió, qué... Pero, mire, llevamos seis meses y no hemos salido ni siquiera del segundo punto. Muchos dicen que el primero ni siquiera se ha refrendado en su totalidad. Hay muchas cositas que él sabe lo de la... ¿Qué ha pasado en el día de hoy? Bueno, hace unos meses, hace unas semanas, cuando vino el vicepresidente de los Estados Unidos, manifestaron que ya se había llenado todo el primer punto. La víspera de que él llegara. Y la víspera que llegue el secretario de Estado, también se dice, no, es que ya vamos para el segundo punto, está listo. Fíjese qué coincidencias. Ahora es el gobierno tratando de presentar, como desde ya, unos acuerdos que la gente no conoce, que el ciudadano no conoce. Mire, voy a tener que ir a una pausa. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos, porque hay varios temas que quiero preguntarle sobre Isagen. Pero quiero que hablemos, por supuesto, también de cómo vio usted al gobierno, Santos, el tema de las encuestas y muchas otras cosas. Vamos a la pausa y ya regresamos en esta entrevista exclusiva de 360 grados con el precandidato del Centro Democrático de las Presidenciales. Luis Alfredo Ramos. No se vayan, ya regresamos. Regresamos a esta entrevista exclusiva de 360 grados con el precandidato del Centro Democrático, Luis Alfredo Ramos. Mire, quedamos en varios temas, pero no me voy a dejar ir del tema del proceso de paz en que usted me cuente cómo ve el marco legal para la paz. ¿Usted cómo ve ese marco? Bueno, yo creo que un marco excesivamente amplio, porque da lugar a cualquier interpretación. Hasta el punto que varias autoridades han dicho, no, aquí... El procurador no le gusta, el fiscal dice que sí. Pero después cambió de tesis y me parece que el fiscal se ajusta hoy a lo que es no solo la ley en Colombia, la Constitución, sino lo que es también el Tratado de Roma. Y que a las FARC no les guste ese... ¿Se imaginan en algún momento que las FARC iban a decir, mire, a mí no me gusta porque me preguntaron cómo era ese marco? Claro, y desde el primer día sabíamos eso, porque las FARC lo que quieren es cero cárcel. Es decir, no pagar ni un día de condena por los delitos que han cometido durante los últimos 30, 40 años. En este momento, los miembros del secretariado, bueno, los negociadores, perdón, de las FARC en La Habana, dicen, queremos ir al Congreso de forma directa. Directa. ¿Usted cómo ve ese punto? Directa y sin elección. No solamente al Congreso, consejos, asambleas, todo lo que significa participación política. ¿Quiere que le diga? No sería una democracia. No sería una democracia. Estaríamos en un régimen completamente distinto, en un régimen autárquico, donde el presidente es el que pone las reglas de juego, pero esa no es la constitución. Y si ellos dicen y alegan, es que no tenemos garantías, no tenemos garantías como no la, por ejemplo, los de la UP, que fueron asesinados, masacrados, ¿cómo hacemos? Es que las FARC es un grupo terrorista. Las garantías es la que les da el Estado a los ciudadanos. Y obviamente, darle la posibilidad de que vuelvan a la vía civil, pero primero pagando los delitos que cometieron. Es que los delitos de ellos son muy graves. Es la extorsión, es el secuestro, es los niños llevados a la guerra, llevados, son las minas antipersonal, son los daños hechos a tantos municipios en forma sistemática. ¿Qué dice usted entonces cuando las FARC, por ejemplo, se amparan en este nuevo informe que se hizo en Memoria Historia y que dicen es que el primero que tiene que pedir perdón es el Estado, porque nosotros somos víctimas también? Puede que el Estado haya cometido muchos errores en toda su vida institucional, pero todo el ciudadano que haya cometido un delito tiene que pagar la pena correspondiente. Es decir, ellos no se pueden excusar en temas generales. Ellos tienen que pagar sus delitos y ellos no pueden ser elegidos. Y el gobierno tiene que ver muy bien qué pasa en los demás temas, en el tema agrario. Yo, por ejemplo, no negociaría esos temas como lo está negociando el gobierno, para entregarles una zona, entregarles el país. ¿Le preocupa la zona de la salpa campesina? De lo que más me preocupa, porque es entregarle una porción física del país, donde ellos tienen control. ¿Dónde está la ley? O sea, ¿esa zona ya existe? Pero ellos van a quedar con las armas. Van a quedar con las armas. Y con las armas van a seguir intimidando y van a seguir cometiendo delitos. De modo que ahí es una desmovilización incompleta lo que está pasando. Usted habla de incompleta. Y eso mismo dicen los que ven al ELN por fuera de la negociación y están pidiendo que se abra una mesa de negociación paralela o alterna con el ELN. ¿Usted cómo ve esa faceta? Y si usted fuera presidente, usted dice, vamos a negociar con el ELN. Siempre y cuando manifiesten que de una vez entregan las armas y que no pongan las condiciones tan lesivas para el país como la que hoy exige las FARC, todos los días con un punto nuevo. Mire, el gobierno del presidente Santos, él mismo, se ha calificado en rendición de cuentas y se califica prácticamente 7 sobre 10. ¿Usted qué calificación le da? Bueno, yo creo que el gobierno del presidente Santos no llega siquiera al 3. ¿Entonces lo raja? Los ministros están rajados, la mayoría. Yo he visto ministros rajados por... Vi una encuesta de 200 empresarios donde rajan 4 o 6 ministros y otros escasamente con 3. Yo diría cuáles son los ministros sobresalientes. Bueno, ministro Comunicaciones, Diego Molano, que le dicen que la va muy bien. O sea, sí, digamos, en un tema eminentemente técnico. ¿Y el ministro Carrillo? Apenas empezando, apenas empezando. En los temas puntuales del país, ¿usted cree que el presidente Santos ha podido llevar esa agenda que propuso? O sea, solo anuncios. El presidente no ha tenido la cercanía con las regiones. El presidente ha tomado decisiones que son lesivas para las regiones. Se trajo las regalías para que les maneje aquí la burocracia. Se trajo la salud completa con la nueva ley para que Salud Mía maneje 24 billones de pesos. No pudo el Seguro Social manejar ni siquiera 4 y ahora hay una entidad que va a manejar 6 veces lo que manejaba el Seguro Social. Se trajo... ¿Sabe que ha habido medidas en que se toman de aquí de Bogotá las decisiones desde la burocracia oficial? Por ejemplo, se trajeron las autopistas de la montaña, las de Antioquia, para manejarlas aquí. Desde acá. Desde acá. Se trajeron la autonomía a las corporaciones. Le quitaron la autonomía a corporaciones para sus decisiones en materia ambiental. Es decir, el gobierno viene centralizando muchas cosas. Y no hay grandes obras. Oye, Abraham, ¿cuáles son las grandes obras de ese gobierno? La única es la autopista del Sol. Y esa la dejó el presidente Uribe. La estudió, la diseñó, la planeó y la dejó. En este momento usted habla de autopista. Están hablando de la venta de Isagen. Y supuestamente el gobierno dice que ese dinero se va a usar en gran parte para eso. Para infraestructura y carreteras. Y hoy dijeron otra cosa. Hoy dijeron que era también para el posconflicto. Entonces no sabemos para qué. ¿A ustedes les critican en el Centro Democrático que los primeros en ofertar la venta de Isagen fue el propio presidente Uribe y su ministro Oscar Iván Zuluaga? Porque quería hacerla para empresas oficiales. Y entre otras cosas no dejaron que algunas empresas oficiales como empresas públicas, etc. la adquirieran porque pasaba en un límite. Eso es increíble. ¿Cómo pasa en un país de estos que una empresa que progresa como empresas públicas no pueda tener más del 25% de la capacidad de generación? Eso lo ve como una gran limitante. Por Dios, eso no puede suceder. ¿Qué tal que limitaran en ciertas regiones, por ejemplo, la producción de café, la producción de azúcar en el valle, que la tiene la mayoría? ¿Por qué? Porque la región lo produce. Entonces, ¿por qué empresas públicas no pueden tener un crecimiento mayor si es que lo que da la región? ¿Usted cree que también el tema es de lo estratégico, que es el tema de la energía? Claro, es un tema estratégico, un tema en que quieren controlar y que no quieren dejar crecer empresas públicas. Como no han querido dejar crecer Antioquia, el noroccidente, en las autopistas de la montaña, porque nos las redujeron, le redujeron los diseños, las paralizaron. Bueno, fue el primer tema que yo le pedí al presidente Santos después de su posesión. El tema, un tema estratégico para Antioquia, el más competitivo. Llevamos tres años y no se ha dado una palada de tierra. Y es más, apenas se están empezando y es que la precalificación de las firmas. Mire, ese es un tema, está muy caliente. El otro tema que ha explotado muy fuerte en este momento... ¿Por qué no permite el Disagén? Yo termino. Si Isagén, ahora que va a entrar Hidrosogamoso a generar, va a dar utilidades al año calculadas en 900 mil millones de pesos. Es decir, en cinco años de excedentes, tenemos el precio por el que se va a vender Disagén. Eso no puede ser... Es decir... Eso sería un pecado, vender una empresa en esas condiciones. La presión para el gobierno en este momento es muy grande. Ya hay grupos de presión muy fuertes. Pero mire, hay más temas. Otro tema que tiene que ver, fundamentalmente, con los paros. Es un país que en este proceso ha vivido paros en todos los sectores prácticamente. Paro minero, paro cafetero, algodonero, arrocero. Es decir, la gente se pregunta qué sector no va a ir a paro. ¿Cómo ve usted el manejo que se ha hecho la situación? El gobierno no ha sido atento a las preocupaciones de los distintos sectores. Por ejemplo, el de los cafeteros. Y además, les incumplió. Yo no estoy de acuerdo con los paros violentos. Está muy bien que puede haber una protesta, pero nunca violentos. Y menos cuando están infiltrados por grupos subversivos que hacen tanto daño. Pero la desatención a esos sectores ha sido visible. Yo he hablado con los cafeteros y no propiamente con los que están en la marcha, sino con gente... Pero se fueron todos los sectores también a presionar al gobierno diciendo que la única forma de sacar algo de esta negociación es vías de hecho. Este es un gobierno débil para negociar. Pero sobre todo, es un gobierno ineficaz para atender los temas que se van sucediendo. Lo del Catatumbo lo dejaron llegar a un extremo. Lo de los mineros. Eso es un tema. En Caucasia todavía está el problema. En Caucasia, en Antioquia. En los sectores mineros todavía está en marcha una protesta. Se ha hecho un gran balance, ya que hemos hablado de lo regional y de lo local y de lo nacional. Pero si usted está aspirando a las presidenciales, evidentemente Colombia también juega un papel internacional. ¿Usted cómo ve lo que ha pasado con Nicaragua? ¿Cómo ve el manejo que le ha dado este gobierno al tema del fallo de la Haya? No, a mí me parece desastroso lo que le ha pasado a Colombia, perder más de 75 mil kilómetros. Y sobre todo, queda en marcha porque Nicaragua está detrás de otras porciones de... ¿Quiere extender plataforma continental? Claro, de las áreas marinas. Y yo creo que el país tiene que defender... ¿Usted es de los que dice que no hay que acatar el fallo o hay que acatarlo? Hay que atacar el fallo. El fallo viola la soberanía de Colombia y viola el Tratado de Esguerra-Bárcena, absolutamente. El otro lado, la otra frontera, está con Venezuela. Y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, si algo hizo desde su inicio, es volver a reconstruir una alianza con Venezuela. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, que Venezuela... Hay que manejar la situación con mucha discreción. Porque, fíjese que Chávez lo que hacía desde allá era apoyar a los grupos subversivos de Colombia. Era crearnos problemas. Era... ¿Usted cree que Venezuela es fundamental en la pieza de La Habana, lo que se está negociando para Colombia? Totalmente, totalmente. Fue básico en toda... Tengo la absoluta certeza. Y sigue siéndolo. ¿Y en política exterior usted qué haría? Es decir, mantener esa misma línea que ha mantenido el presidente Santos con Venezuela, y me refiero ya en el caso con Nicolás Maduro, o volvería a las épocas del expresidente Uribe. Mantener intacta nuestra soberanía y una política de diálogo, una política amable en el sentido diplomático, pero muy enérgica, muy firme en la defensa de nuestra democracia y de nuestras fronteras. Y en no dejarnos nosotros intimidar por fuerzas subversivas o por fuerzas extrañas que desde allá quieren agitar las cosas en Colombia. Bueno, precandidato Luis Alfredo Ramos, un verdadero placer. Gracias por aceptar esta invitación a 360. Muchas gracias, Hassan. Aprecio mucho estos minutos. Mucha suerte, porque la campaña, lo que viene es largo, y tiene usted dentro de su propio centro democrático, hay un montón de candidatos que están buscando la opción. Pero el país me conoce, sabe lo que he hecho como alcalde, como gobernador, como presidente del Congreso, como embajador, y tengo mucha confianza en el apoyo popular. Bueno, de nuevo, un placer. Te accedo un placer por acompañarnos en esta entrevista exclusiva de 360 grados. Hasta una próxima oportunidad. No regresamos a 360 grados. Estamos viendo las imágenes de lo que han sido los últimos días en Egipto. Las protestas, los enfrentamientos entre los islamistas y, por supuesto, los militares. El saldo, más de 600 muertos, más de 3.000 heridos. Algunos lo catalogan una masacre. Lo que está pasando en Egipto no para, no se detiene. Y lo que quiero hacer esta noche es poder debatir el tema, analizarlo a fondo, no solo con dos estudiosos académicos, sino también que conocen la zona y han estado en Egipto. Me refiero, darle la bienvenida, qué placer, esta noche a 360, a Marcos Pequel y a Víctor de Currea Lugo. Señores, qué placer y gracias por la invitación. Gracias. Miren, vamos al punto central. Víctor, usted acaba de llegar de Egipto. Usted estuvo en parte de las protestas y estuvo viendo lo que sucede realmente. ¿Esto es igual a las protestas que tumbaron a Hosni Mubarak o es otra cosa? No, es una cosa totalmente diferente. Yo tuve la posibilidad de estar 2011, 2012 y ahora 2013 en Cairo. Hay una cosa importante. La alegría de las calles, que no es una cosa menor dentro del movimiento árabe de reconocer su capacidad de cambio. Dos, la protesta pacífica, en el sentido de que si bien hubo muertos durante las protestas contra Mubarak, la tendencia a generar una tendencia pacifista. Y tres, una sociedad unificada en torno a la salida de Mubarak. Una sociedad que tenía una única bandera. Ahora encontramos, uno, una gran tristeza en las calles de Egipto. Dos, un gran uso de la violencia, mayoritariamente por parte del ejército, pero también por parte de los hermanos musulmanes en menor medida. Y lo tercero, una gran división de la sociedad. Donde los dos sectores, yo tengo amigos en las dos posiciones, y me resulta muy doloroso la intransigencia, el cerramiento político que se hace frente al alternativo o al discurso político del otro. ¿Usted cómo lo ve, Marcos? Yo creo que veo, Hassan, es la tremenda dificultad que hay en la construcción de Estado y en la construcción de democracia. Usted no puede construir democracia en una sociedad que realmente nunca la tuvo porque el modelo del Estado-Nación tan ajeno a esa región se puede de un momento a otro construir una democracia. En Europa la construcción de democracia, por eso que tardó siglos, millones de muertos, las ciudades arruinadas por guerras y conflictos hasta que se logró construir una sociedad democrática. Y lo que está pasando en Egipto es eso. Ahora, obviamente que hay una clara división entre el Ejército, el Estado profundo, o sea, esa burocracia estatal, y las élites que han detentado el poder en Egipto desde el 52, y la hermandad musulmana que es la alternativa. Y lo que estamos viendo es que en vez de que prevalezca la tolerancia y la inclusión, lo que están ganando, como decía Víctor, son los extremistas de ambos lados, que son los que están mandando la parada, tanto en el Ejército como en la hermandad, evitando que exista un diálogo y un proceso de construcción democrático que es lo que la gente quería. Por eso el cambio de la alegría a la tristeza. ¿Qué es importante? Y veámoslo en un contexto amplio. Egipto es un país de más de 80 millones de habitantes. Es su mayoría sunita, pero tenemos un 20%, calculan algunos, de cristianos coptos. No es cualquier número, están en la mitad. Tienen una gran influencia también dentro de lo que sucede en el país. Y están los salafistas. ¿Cómo están esos grupos en este momento? A ver, hay una cosa curiosa. El grupo que está a favor de los militares, se encuentra uno, gente que está levantando, por ejemplo, la bandera de Amina Daniel. Amina Daniel es un copto asesinado por los militares. Entonces yo les decía, ¿ustedes por qué están con la cara de Amina Daniel marchando a favor de los militares? Y dicen, yo no estoy a favor de los militares, yo estoy contra Morsi. Pero uno veía en el campamento, los campamentos arrasados que observamos el día de ayer y los ataques del día de hoy, en esos campamentos yo estuve sentado con gente que decía, yo no estoy a favor de Morsi, estoy a favor de la democracia. Porque aquí hubo unas elecciones de un presidente que fue elegido democráticamente, que fue depuesto. Eso lo dijeron a usted allá. Sí, lo que quiero decir es, en los dos lados hay una gran variedad de posiciones y claro, uno pedagógicamente habla de dos bloques, pero dentro de esos bloques hay muchísimos matices. Pero recuérdese, Hassan, que los cristianos, que son más o menos el 10%, entre 8 y 10 millones, el patriarca de la iglesia copta estuvo al lado de Sisi. Cuando anunciaron el golpe a Morsi, con lo cual él, en parte... ¿Está apoyando el golpe? Apoyó claramente a... A ver, es que... O sea, comprometió el apoyo de la comunidad copta en el golpe, con lo cual ya de por sí alienó más a los hermanos musulmanes. De por sí, una revisión que ha sido muy compleja. Desde que empezaron las protestas en el 2011, cuánto no han sufrido los cristianos, cuántos coptos no han sufrido, cuántas iglesias no han quemado. Y hoy quemaron 10 iglesias en Egipto porque consideran que los coptos están definitivamente aliados con la represión y con la masacre. Usted daba cifras, usted dice números, usted dice fechas. Mire, 1952 llega a Nasser y da golpe de Estado. Es un reformista, es un panaravista. Luego viene un periodo de Sadat, luego viene Mubarak. Pero estamos hablando de una transición y un periodo dentro del cual no podemos decir que los militares están democráticamente en Egipto. Vienen de un golpe de Estado y ha permanecido un golpe de Estado durante tres mandatarios. Los islamistas llegan al poder ganando las elecciones. No llegan a través de un golpe militar, llegan ganando las elecciones. Es decir, esta gente tiene derecho a salir a la calle y decir, a nosotros nos tumbaron. Ahí hay una cosa fundamental. Hay dos expresiones importantes que hay que rescatar desde la protesta del 2011 hasta hoy. Uno, un proceso democrático. Lo que ustedes quieran se puede decir contra ese proceso, pero es la primera vez que se elige un presidente democráticamente en los 5.000 o 6.000 años de la historia de Egipto. Y gana un islamista, punto. Eso no se puede negar. Y dos, el derecho a la protesta en la calle. Que gracias a eso se tumbó a Mubarak, gracias a eso los militares aceptaron unas elecciones y gracias a eso se protestó contra Morsi. Luego, quitar a Morsi por la fuerza es renunciar a ese intento de democracia. Y dos, masacrar a los musulmanes es renunciar a los derechos fundamentales de expresión y de asociación. Por lo tanto, lo que se está sacrificando son principios básicos de democracia que uno no puede construir solo satanizando al enemigo. Sí, pero mire Víctor, cuando llega la hermandad musulmana, democracia no es solo elecciones. Democracia es mucho más que elecciones. Eso sí que lo sabemos con Morsi. Nosotros no podemos colocar el paradigma de democracia en unas elecciones. La ganó Morsi, pero lo que la calle quería no era lo que Morsi trató de hacer. Una parte de la calle. Sí, pero yo no hablo ni siquiera de islamización. Acá lo que hay es más un conflicto por el poder entre la hermandad musulmana y el ejército que una islamización. La forma en que Morsi pasó la constitución, la forma en que Morsi se abrogó poderes tratando de pasar por encima del Tribunal Constitucional, la forma en que el gobernó son elementos antidemocráticos en la sociedad que estaba comenzando el proceso democrático y que requería ser incluyente, requería diálogos. ¿Qué es más incluyente? ¿Qué es más democrático? ¿Tumbar a un presidente? Esas imágenes que acabamos de ver con las telecomunicaciones, las firmé yo y son miles y miles de personas en la sociedad. De ninguna manera estoy defendiendo a los militares, de ninguna manera. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo que estamos viendo, aquí no es un debate de quién es el bueno y quién es el malo. Lo que estamos viendo es las dificultades en constitución democrática. Morsi gana las elecciones el tiempo. Pero usted está diciendo algo que de pronto no se entiende completamente en el contexto. Usted dice que no se trata de ver quiénes son los buenos y los malos. Aquí en los medios de comunicación, y lo digo a nivel internacional, se ha pintado a los islamistas y a la hermandad musulmana como si fueran terroristas, como si fueran radicales. Y resulta que hay que empezar a diferenciar lo que es un islamista radical, un terrorista y uno hasta la fiesta. Y miren, hazard, usted lo que usted ha dicho sabe dónde los pintan como terroristas de la prensa saudí. Pero precisamente, pero no a ver, no a ver, no financian los saudíes, los saudíes financian a los salafistas. Pero bueno, yo creo que el ejército... perder con esta cantidad de nombres, pero hay una cosa importante, recordemos que detrás del general el Sisi, cuando toma el poder, también se sientan los salafistas, el partido NUR está igual que con los cobros, yo lo que quiero decir es que es importante esto, hay un sector que plantea un proceso islamista, apuntando hacia un gobierno basado o apoyado en los religiosos, que son los hermanos musulmanes, hay un proyecto político que son, como bien lo decías, los militares, apoyados con un gran poder económico, que son dueños del 40% de las empresas que hay en Egipto, pero hay una tercera vía que se nos está olvidando, que es la gente, que la vi en ambos lados en Cairo, que está diciendo, no queremos un país islamizado, no queremos un país militarizado, pero que no han logrado cohesionar un proyecto de gobierno. Yo quiero que veamos las declaraciones de qué piensan los egipcios, justamente con los que usted habló hace una semana allá en el Cairo, veamos las declaraciones. José, se dice que la gente que está participando en las manifestaciones lo hace por razones religiosas, ¿tú qué opinas de eso? No, razones religiosas no, aunque algunos sí por las cosas que hace el militar, cuando ahora, ahora, ahora mismo, son las 5 de la tarde y la gente está rodeada en las esquinas de alcalde, porque hay marchas que salen, apoyan a Morsi y las corporaciones militares se lo rodean, no lo dejan. La gente simplemente va a atender que es una guerra contra el islam, no es guerra contra Morsi. Si tú rodeas un lugar como la mezquita, eso no pasaba en la era de Morsi. Eso dicen ahí internamente. Ahora, yo quiero que veamos un poco el engranaje. Yo me he dedicado hoy, no a leerme todos, pero a ver simplemente portadas de editoriales internacionales. Y le voy a decir, por ejemplo, qué está diciendo Foreign Policy hoy. Hoy abre con tres artículos y uno de ellos es, ¿Bubarak todavía vive? Se lo pregunta. El otro que pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad del Congreso de los Estados Unidos financiando con 1.300 millones de dólares al año a estos señores militares que de una u otra forma están saliendo a matar islamistas egipcios? Ahora, ¿cómo ven ustedes el panorama? Porque se los pregunto a nivel internacional también. Son muchas preguntas, Hasan. El tema de si ya nos vamos a hablar de Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido, está perdido en su política en lo que tiene que ver con la primavera. En este momento Estados Unidos y Egipto no tienen ninguna buena alternativa. No puede quitarle de trabajo el apoyo al ejército. No son los 1.300 millones de dólares que los saudíes ya giraron un cheque de 5.000 millones. Es que el ejército egipcio se entrena en Estados Unidos, sus oficiales se entrena en Estados Unidos, su armamento es armamento americano, su mentalidad es americana. Egipto tiene un acuerdo de paz firmado con Israel y la frontera está al lado. Los intereses son demasiados. Estados Unidos no tiene alternativas buenas en este momento. No puede, hoy suspendieron unas maniobras conjuntas. Pero eso es una palmadita en la mano. Eso es una palmadita en la mano. No va a pasar porque los links son demasiado fuertes. Puede ser que la retórica y las condenas aumenten, pero ahí va a romper completamente con el ejército de Egipto y quedarse sin un sitio que tienen para presionar. Estados Unidos no puede darse ese lujo. Decía Marcos, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero retomando lo que decía sobre las prácticas antidemocráticas. Todos los países tienen una democracia imperfecta. Ni Suecia ni Francia tienen prácticas 100% democráticas. Lo que no se puede es que la comunidad internacional juega a que la democracia es buena cuando ganan aquellos que son de mi agenda. Entonces, como Morsi ganó, entonces empieza a hablar de un eufemismo como hablar de un golpe militar democrático. Eso no existe. Más o menos lo que pasa, y no voy a hablar el debate, cuando gana en Gaza jamás las elecciones. Entonces, cuando ganan los que yo no quiero, entonces... Perdón, perdón, pero es que aquí le están diciendo al señor Morsi que una de las razones por las cuales se es derrocado es porque ha permitido que jamás de la franja de Gaza, por la visita que hizo él a Gaza, le esté generando participación en las decisiones del gobierno egipcio. Eso lo están diciendo en el momento en que lo derrocan. Es uno de los argumentos jurídicos contra él. Ahora, mire, Hassan, para mí es que el tema, Víctor, es este. No se trata de que Morsi no haya ganado las elecciones, de eso no hay duda. El hecho es que a Morsi le faltó tacto político para manejar... Ese no puede ser argumento, Marcos, para justificar. No, no, no estoy... Mieles de heridos, cientos de muertos... Un momentico, pero es que yo no estoy acá justificando nada. Acá no estamos entrando a justificar. Estoy diciendo que a Morsi le faltó tacto político para manejar una transición tan compleja como de 5.000 años, que usted dice, yo sigo de 60, de los gobiernos militares, nada, Cesar Mubarak, a una democracia que tenía que incluir a la gente que estuvo en Tahrir protestando por los valores. A todos, tengo que hacer una pausa. ¿Por qué le faltó tacto político? Porque se dejó arrastrar por los extremistas de la hermandad para acaparar el poder. Tengo que ir a la pausa, señores, y le doy la palabra a Víctor de Currera. Vamos a la pausa y ya regresamos para seguir debatiendo y analizando la crisis en Egipto, que en este momento deja más de 600 muertos y más de 3.000 heridos. Hemos sostenido nuestro compromiso con Egipto y su pueblo. Aunque queremos mantener nuestra relación con Egipto, nuestra cooperación tradicional no puede continuar como de costumbre, cuando los civiles están siendo asesinados en las calles y los derechos se revierten. El pueblo egipcio merece algo mejor que lo que hemos visto en los últimos días. Y para el pueblo egipcio, déjenme decir que esta ola de violencia tiene que parar. Hacemos un llamado a las autoridades egipcias a respetar los derechos universales. Regresamos a 370. Yo no sé ustedes, yo cada que veo al presidente Obama hablando de ese tema, siempre recuerdo su primer discurso en el Cairo, año 2008. En la universidad del Cairo. Y no me lo imagino ahora en esta situación tan difícil. Mire, usted mencionaba algo muy importante, y si quiero dar la palabra a Víctor. Usted decía el tema de la inclusión que debió hacer Mursi y posiblemente se dejó llevar por los radicales de ambos bandos. Pero acá hay un tema fundamental, y es a Mursi le critican haberse autoblindado. Yo se lo pregunto a usted, porque si aquí no solamente fueron elecciones presidenciales, fueron elecciones legislativas, y en las legislativas también ganaron los islamistas. Y los militares no permitieron y no le dieron legitimidad a ese parlamento. Y precisamente muchos alegan que esas fueron las razones por las cuales Mursi, que tenía que convocar una asamblea constitucional, dijo, yo me tengo que blindar. Porque si yo me blindo, los militares no van a permitir nunca que se cree un Estado y una nueva Constitución. ¿Usted qué dice al respecto? Veras cosas. Lo primero es, recordemos que en el proceso de transición, en el gobierno de Mursi hubo cinco elecciones. Y en las cinco elecciones ganaron los hermanos musulmanes. Lo podrá decir lo que quiera, pero eso está sobre la mesa. La segunda cosa, comparto parcialmente lo que decía Marcos, de que la gestión política de Mursi, en el año que tuvo en el poder, se centró más en peleas internas y no fue capaz de desarrollar una política de Estado adecuada, lo que permitió que un sector de la sociedad saliera a la calle, o criticando su gestión, o criticando sus amenazas de islamización, más el apoyo de los mubarakistas, más los militares. Entonces, esa masa sale a la calle, pero luego los militares se colocan al frente de la masa, asumiéndose los voceros de la masa para justificar el golpe militar. Hay una cosa interesante que observa en el caigo, los afiches. Entonces, los afiches están la cara de Nasser, la cara de Sadat y la cara del Sisi. El Sisi es el salvador y los militares son los salvadores. Y uno pregunta, ¿y dónde está Mubarak? Bueno, está preso. Si es de los mismos. ¿En la misma escuela? En la misma escuela, es el mismo ejército. Entonces, no creamos que es un ejército nuevo que ahora sale de la nada. Eso es bien interesante. La puesta en escena, y termino con esto, la actitud de las Fuerzas Armadas y de la policía que observé allí, frente a las marchas Promurcy y las marchas Antimurcy, absolutamente diferente. Las marchas a favor de... Pero esta gente está matando a la gente. Adornadas con helicópteros que llevaban la bandera de Egipto, y con luces y una cosa muy carnavalesca, mientras que en el otro se veían francotiradores contra los civiles. Entonces, en este momento, no quiero adelantarme, porque hacer futurología en ciencia política en relaciones internacionales no tiene sentido. Pero algo tiene que pasar a futuro. La gran pregunta, y uno de los jugadores en la región, pues es Israel. Yo no quiero que nos salgamos al tema de Israel. Pero Israel está en la frontera. Los Estados Unidos están preocupados. Está viendo desde afuera y dice, hombre, nosotros estamos financiando de alguna manera eso. Israel tiene un acuerdo de paz firmado y está viendo que Egipto arde. Su otra frontera norte está ardiendo con Siria. ¿Usted cómo ve a los israelitas viendo en este momento el gobierno de Netanyahu, viendo lo que está pasando en Egipto? Mire, en el tema de Egipto, Hassan, el principal... La principal preocupación de Israel es lo que está pasando en el Sinaí. Que eso también es una preocupación de los militares en Egipto. El Sinaí se está volviendo tierra de nadie, no. Tierra de alguien. Los mismos yihadistas que están en Mali, los mismos yihadistas que están en Yemen, los mismos yihadistas que están peleando en Siria, están ocupando partes del Sinaí, que como usted sabe, por los acuerdos de paz firmados en el 79, es una zona desmilitarizada, aunque ya se ha militarizado mucho. Por primera vez, desde que se firmaron los acuerdos de paz, unos drones israelíes hicieron ataque en el Sinaí, cuando mataron a cuatro yihadistas de esos. Esa es la preocupación de Israel principal. ¿Eso se hubiera prolongado esa preocupación si Mohamed Murcia hubiera seguido en el poder y los islamistas empezaran a hacer? No, yo creo que a Morsi tampoco le interesaba que los islamistas estuvieran ahí. Lo que pasa es que Morsi, como dijo Víctor ahorita, se metió en sus peleas internas, se metió en consolidar el poder y descuidó los temas de Estado. Y en los temas de Estado, usted no puede descuidar las fronteras. Y usted descuidó el Sinaí y descuidó el paso con Gaza por estar en lo que estaba. Y en esa es la preocupación de Israel. Lo que está pasando en Egipto, Israel está en este momento empezando un proceso de paz, mientras todo alrededor arde. Arde Líbano, como vimos hoy. Arde Siria. Y Netanyahu construye más asentamientos. Arde Lácte. Luego le damos para ese tema. Eso le damos para otro día. Eso le damos para otro día. Yo quiero preguntar una cosa interesante. Es como los hermanos musulmanes no logran hacer una política económica que dé respuesta a las marchas pidiendo AISH, pidiendo PAN. Y los militares ahora colocan en el nuevo gabinete que hay, hay cinco militares, pero además está el que fue presidente del Siti Bando durante cinco años, el que fue representante del Banco Mundial durante 18 años, el que fue embajador de Estados Unidos durante muchos años. Es decir, es un gobierno, el gabinete de hoy por hoy, es un gobierno de militares y de neoliberales. Por lo tanto, son gobiernos autoritarios y en términos de política económica bastante inteligentes. Yo no sé si neoliberales o tecnócratas. Tecnócratas es una buena forma de llamar ahora a los neoliberales, Marcos. Y en el caso de los hermanos musulmanes, reproducen una estructura más o menos parecida. Entonces, mi conclusión es, ni los hermanos musulmanes hoy, ni por su política económica, ni por su política religiosa, ni los militares, por su autoritarismo, ni por su política económica, responden a la pregunta del 25 de enero de 2011, que era paz, libertad y dignidad. Y esa es la tercera agenda a la que yo quiero llamar la atención, donde no hay un liderazgo y donde podría salvarse la libertad. ¿Va Egipto en camino de una guerra civil? Le respondo con el deseo. Yo no quiero que sea así. Me parece profundamente triste. Pero el problema grave es este. El mensaje que se está mandando es este. Las elecciones no sirven, aunque la democracia no sirven. No, pero ¿cómo van a servir si ganan y los derrocen? Las marchas en la calle no sirven. Tampoco, están matando a la gente. Las protestas pacíficas y las acampadas no sirven. ¿Qué nos queda? El problema es que le están dando papayazo, dicho en términos coloquiales. Queda un minuto. A los de la musé, ¿va Egipto en camino de una guerra civil? Yo creo que tras lo que pasó ayer, el ejército tiene que consolidar su poder y lo está haciendo a como dé lugar y a sangre y fuego si es necesario. Porque golpes son golpes. No hay que darnos con eufemismo. Lo que ocurrió es un golpe militar. Y el ejército tiene que consolidar su poder. ¿Usted cree que los militares van a volver a unas elecciones donde corren el riesgo de que van a ganar los islamistas? No, es difícil. Entonces, es decir, volvemos a la era boba. O volvemos a la situación normal en Egipto. El ejército no puede venir a mandar en la clandestinidad. Y volvimos a la ley de emergencia. Exacto. La ley de emergencia, que va a ser por un mes y después otro mes, y eso ya lo sabemos. Y posiblemente vamos a volver a... O se están abriendo otros caminos, como usted dice, en un proceso tan complicado de construcción de democracia, aquí, aquí, aquí. Aquí, finalmente, se encuentra en el centro. Vamos a ver. Dos preguntas antes de finalizar. ¿Dónde está en este momento? ¿Hacia dónde ve Irán y hacia dónde ve Arabia Saudita y Qatar lo que está pasando en Egipto? Dígamelo en 15 segundos. Irán, Arabia Saudita firmó un cheque de 5 mil millones de dólares al día siguiente. Apoyan a los militares, apoyan la represión, son enemigos históricos de la hermandad. ¿Y qué dice Irán? ¿Y Mohamed Morsi los fue a visitar? ¿A Teherán? Pero no, pero, pero Morsi nunca se volvió el gran aliado de Teherán. ¿Cómo ve usted su rol de las monarquías en el Golfo, la monarquía saudí y Qatar, y por supuesto, Irán? Dígamelo en 15 segundos porque me tengo que despedir. Están repitiendo el juego que repiten en Siria, con otros actores y con otras dimensiones, pero la apuesta va a lo mismo, el poder regional. Señores, un verdadero placer. Marcos Peckel, como siempre, Víctor de Correa. Gracias, además, por todo el reportaje y las imágenes que nos trajo desde Egipto. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo, a la misma hora, para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y no olviden, ahora, 360, esta repetición, la pueden ver a las 11 y 30 de la noche en Cabral Noticias. Hasta la próxima oportunidad. ¡Gracias!